pues bienvenidos a esta entrevista a quienes nos escuchan por el podcast a quienes nos están viendo en vivo aquí en ideas de negocio bueno hoy vamos a hablar de la publicidad contextual cómo utilizarla a nuestro favor quienes citas ustedes conocen esta empresa bueno vamos a conocer porque es una empresa relevante fundada en madrid 2014 por ex trabajadores de google y vamos a platicar un poco con aline suquet country manager de cita para méxico sobre todos estos temas te saludo con mucho gusto bienvenida link cómo estamos igualmente miguel ángel cómo estás bienvenida muy bien muchas gracias por darnos de tu tiempo por hablar de estos temas importantes creo en este momento de digitalización de coyuntura por la pandemia me gustaría comenzar alín porque nos dijeras de una manera si es posible pues resumida porque entiendo que tienen ya años de historia pues quiénes son ustedes citas que hacen cómo está esto que los fundaron ex google me puedes platicar un poco y como bien lo comentas la empresa se fundó en 2014 por dos ex google jorge pollatos y albert nieto ellos trabajaban en google estuvieron ahí unos años y realmente se dieron cuenta que había un nicho que todavía no se había explorado un nicho como bastante virgen en donde en ese momento era el líder de las imágenes para ser concreta y creo que queda más claro hay una historia muy muy linda que a mucho contar que fue que una vez jorge navegando por internet encuentra una imagen de federer y se da cuenta en la imagen que la raqueta que trae federer es una raqueta nueva entonces él comienza a buscar qué tipo de raqueta es qué características tiene qué marca es y nunca lo encuentra y ahí es donde surge un tema de a ver mis ojos fueron a la imagen yo quise interactuar con una imagen y no pasó bueno ahí comienza su historia ya hace muchos años en 2014 empezaron esta gran aventura este gran sueño y pues bueno ya después de unos años nos encontramos ya en en nueve mercados y posicionados como líderes en la publicidad contextual como bien lo mencionaste este que se han se han encontrado dos grandes problemas ahora en en el tema de la publicidad digital y pues uno es la privacidad de los usuarios yo creo que todos no no sé si te ha pasado miguel ángel que estás navegando y ya te interrumpieron ya no sabes dónde oye y perdón que te interrumpa pero ahí no es que ya estamos entrando a temas todavía más interesantes pero quiero preguntarle a la audiencia al in quienes nos está viendo te mandan saludos josé aguilar maría de los ángeles elia ríos alma flores marta claudia mariel ave estudio de comunicación gracias a todos dan y villegas ya la vieja esta feta gracias yo les pregunto a la audiencia saben que es la publicidad contextual ahorita no lo va a contar al in pero ustedes pónganme si sabía o no sé lo que es la publicidad y yo los leo y ahorita le sigo haciendo preguntas al in me gustaría un poco hablar ahora sí perdón la interrupción de que es la publicidad contextual como de qué se trata pues mira la publicidad contextual ahora justo como me regreso un poquito a lo que te venía contando el tema de la privacidad de los usuarios nos lleva a ir a un paso más allá nos lleva a evolucionar la forma de hacer publicidad digital y esto porque los usuarios están preocupados por su privacidad entonces ahora está muy en boga el tema de la de las mujeres que van a desaparecer las las mujeres famosas y entonces cuál va a ser la manera de impactar de una manera eficiente a tu consumidor y la única forma será conociendo en qué está interesado el usuario que está del otro lado de la pantalla que quiere el consumidor que en que en ese momento en tiempo real en que está pensando cuáles son sus intereses entonces cómo le hacemos a través de nuestra tecnología propia que ahora se llama list en algún momento eso también es es un punto importante que hay muchas cosas que contar nosotros tenemos una tecnología propia que se llamaba cca y analizaba todo el contexto de la nota que decía de que hablaba el metadapro el año pasado compra una empresa competidora en alemania que se llamaron y cómica y esto que va que se unen las dos tecnologías para hacer una tecnología súper potente entonces ahora podemos ver perfectamente la imagen de una forma holística y granula y todo lo que está alrededor de la imagen y entonces aquí vamos a contestar la respuesta de la publicidad contextual cómo se hace cómo lo encontramos entonces ahora hay una frase muy cierta y que es y que a mí me gusta mucho y es google sabe lo que buscas amazon sabe lo que compras y que sabe lo que lees esto justo así es como vamos a encontrar entonces les voy a poner un ejemplo para que quede como mucho más claro de lo que les estoy hablando imagínate que hoy despertaste con la idea de que te quieres ir de vacaciones y entonces buscas playas para visitar en semanas no estás viendo las mejores playas que te ofrece méxico y de repente leyendo en esta nota te aparece una promoción de una línea aérea esto es contextualidad justo en el momento que estás interesado en algo te llega algo que complementa tu interés o clases para tomar virtualmente virtualmente de yoga y imagínate que en ese momento te llega una oferta de unos tenis o una ropa para hacer yoga de eso se trata en qué momento está el usuario del otro lado de la pantalla llámese una computadora o una tablet o un teléfono celular en ese momento en que estás interesado que haga sentido y que el usuario el consumidor agradezca que le estás dando lo que está buscando o si estás como entrenar a mi mascota y te llega una marca de croquetas o sea esto es contextualidad es justo ver en qué cuáles son los intereses del usuario y llegar a tu público objetivo a tu carga creo que voy entendiendo y me disculpo alín no sé la audiencia ahorita va a leer sus comentarios creo que voy entendiendo porque también es un concepto nuevo para mí creo que me parece interesante y creo que es claro lo que me dice es google sabe lo que buscas amazon lo que compras y si está sabe lo que les entonces quiero como seguir entendiendo lo díganme ustedes en la audiencia si lo están entendiendo permíteme alín leer un poco de lo que nos dicen aquí nuestros amigos en la audiencia te mandan saludos además de todos los saludos dicen pues que interesante darse cuenta de eso josué aguilar dice que no sabía pero ya se está dando una idea con la introducción que das gracias casandra por los comentarios no la conozco dice josefina pati gracias por los saludos maría de los ángeles dice no sé qué es tampoco el día ríos sandra subieta muchas gracias por los saludos lauro gonzález dice yo no sé qué es la publicidad no pues la mayoría alma flores dice yo sí sabía gracias mariana monta montaudón por tus mensajes casandra y bueno gaby medina dice dios y conozco pero estoy lista para aprender del especialista que quisiera seguir abundando alguien creo que a ver permíteme ver si lo entendí o si no me regreso un poquito entonces nosotros buscamos algo en internet y a través de esa búsqueda por ejemplo si yo busco algo vinculado con mi mascota me van a aparecer publicidad digamos que de manera inteligente o de manera con datos me pueda proporcionar no sólo opciones digamos si yo estoy buscando algo una casita para mi mascota me pueden salir desde correas ropa algunas opciones es más o menos así mira aquí Miguel Ángel el tema es que tú estás leyendo una nota no es que estés buscando una casita para tu mascota tú estás leyendo una nota que tenga que ver con tu mascota cómo entrenar a mi mascota cómo bañar a mi mascota dónde llevar a pasear a mi mascota y ahí justo donde tú estás leyendo algo relacionado con tu mascota te va a llegar una comunicación o una campaña relacionada con tu mascota digamos ahí sí te puede salir a lo mejor la casita pero estás leyendo un artículo o sea en este momento estás interesado en tu mascota entonces la contextualidad es que vas a recibir algo que haga sentido con lo que estás leyendo ok ok perfecto ahora ustedes esta información la obtienen del texto principalmente de páginas de internet o a través cómo es el sistema lo que hace cita nosotros con nuestra nueva tecnología la que te contaba que ahora se llama LIS esta tecnología que hoy es súper potente en donde se combinó el CCA de cita de todos de 7 años atrás más la nueva tecnología de ReCognify que ahora se llama LIS hace un full page análisis o sea sí sí sabe lo que estás leyendo sí sabe de qué se trata la nota pero también sabe perfectamente que hay en la imagen porque por ejemplo puede haber una marca la que sea que te diga a ver quiero relacionarme con fotografías que tengan nubes por lo que ellos quieran que decidieran relacionarse con imágenes que tengan nubes nuestra tecnología va a poder hacer eso va a poder encontrar todas las imágenes en donde aparezcan nubes porque tenemos la capacidad gracias a LIS de poder hacer todo el análisis completo en milésimas de segundo de que hay en todo todo el contexto es un análisis full page perfecto perfecto fíjate que nos preguntan Aline, Adriana cuál es la diferencia de esto con las cookies y gracias Ana Vázquez dice que qué maravilla para los anunciantes y las marcas y me gustaría preguntarte ahí también aprovechando este tema de las cookies me gustaría preguntarte Aline qué resultados se obtienen cómo nos beneficiamos de esta publicidad contextual a quién le sirve más cuánto incrementan tal vez las consultas las ventas qué datos tienen ustedes con respecto a los resultados y no te lo... qué datos tiene que ser más importante la atención del usuario ahora es muy difícil captar la atención del usuario en este momento el 30% de los usuarios digitales es imposible de alcanzarlos porque ya navegan con bloqueadores porque ya decidieron o cuando te sale la ventanita de aceptas no lo aceptan pues el 30% ya no se puede alcanzar y está previsto que para dentro de dos años no vamos a poder alcanzar al 90% de los usuarios digitales entonces son números alarmantes y con el tema del cookie list si volvemos al tema de la desaparición de las cookies hoy casi todas las campañas se hacen de esa manera por los hábitos de navegación de los usuarios porque con una cookie puedes ver qué estoy haciendo yo o qué estás haciendo tú y más o menos por eso no sé si les ha pasado que buscaste un boleto de avión para irte hace un año y te siguen impactando con eso esas son las cookies aquí nosotros no tenemos nada que ver con las cookies nosotros por eso es todo contextual es impactar al usuario con tus intereses en tiempo real y entonces ¿cómo ayuda a las marcas? justo la segunda pregunta es mucho mejor porque entonces tienes un porcentaje mayor del que tienes al otro lado se interesa en tu marca otro ejemplo muy claro porque aquí es muy visual y por eso me gusta dar muchos ejemplos imagínate que tú estás viendo una receta de X cosas y entonces que dentro de que estás viendo la receta te pueda aparecer uno de los ingredientes con una promoción o sea siempre haces el match entonces la recordación y la atención pues el interés del usuario sube cinco veces más que una campaña que no está contextualizada la favorabilidad de la marca es 22% más cuando haces una campaña en este sentido entonces pues es un gana-gana porque al usuario le estás dando lo que está buscando en el momento y por otro lado a las marcas las estás haciendo presente en el momento del que está atrás está interesado en un tema relacionado con ella ¿me cachen? perfecto sí yo creo que a mí me queda muy claro no sé qué piensen ustedes en la audiencia también si tienen algunas dudas adelante bueno Alin platícame un poco ahora ZITAC sus planes aquí en México creo que ya me queda claro están aprovechando pues un importante océano para que está en crecimiento me imagino en desarrollo cómo ven los planes para la compañía en México cuántas personas están actualmente si hay otros países que desde aquí se ven también marcas empresas cuántos clientes cuántas operaciones cuántos anuncios no sé algunos datos con respecto a su crecimiento pues mira el crecimiento worldwide fue muy importante el año pasado porque pues tuvimos la oportunidad de adquirir dos empresas competidoras una italiana y otra alemana y bueno eso fue muy bueno como empresa a nivel mundial tuvimos un crecimiento de más del 20% año versus año de 2019 a 2020 en cuanto a compañeros de trabajo pues me da yo me lleno de alegría y de orgullo contar que se abrió la oficina en 2016 éramos Marca, Carlin y yo y en este momento somos 20 personas trabajando para Citas México y a partir de este año también somos responsables del mercado de Sudamérica entonces también vienen cosas muy muy interesantes para nosotros y por ese lado ese es el crecimiento en México que hemos tenido y pues bueno el 20% de verdad también se nos llena la boca de alegría después de un año tan complicado como las marcas voltearon a vernos y empezaron a a poner sus presupuestos de manera inteligente ¿no? o sea muchas marcas empezaron a cortar presupuestos empezaron a cambiar sus planes de medios y nos voltearon a ver y al confiar en nosotros y el poder hacer una campaña contextual y ver sus resultados siguieron con nosotros entonces eso la verdad es que nos llena de alegría el poder ver que cada vez que una marca confía en nosotros y está con nosotros pues en casi todos los casos se vuelven campañas always on y que vamos de la mano trabajando ¿no? o sea porque no es solo de pásame tu banner no, no, no eso ya no es así es a ver de qué se trata cuál es tu origen qué te ayudo cuáles son tus objetivos mi recomendación es esto y esto mira puede ser esta solución lo hacemos de esta manera vamos a enfocar entonces la verdad es que ha sido una historia muy padre de contar que nos llena de alegría y que estamos seguros que vamos a seguir creciendo y que estamos en el camino indicado encontrando estos dos grandes problemas que estamos atacando y que estamos yendo un paso más allá que es por un lado la desaparición de las cookies y por otro lado la tensión del usuario digital por ejemplo hemos llegado a conclusiones después de estudios que hemos estado haciendo que un usuario digital cambia de página más de 20 veces por hora y escrolea más de 90 metros por día o sea a qué hora te vio si tu anuncio si tu comunicación no es relevante se vuelve invisible entonces de nada te sirve y el dinero lo estás tirando a la basura ¿no? entonces aquí las métricas que damos los resultados quedamos alcanzando justo en el momento indicado a la persona interesada en un tema hace toda la diferencia y todo el sentido para tener mejores resultados excelente pues la verdad es que nos dejas pensando yo quisiera cerrar diciéndonos cómo podemos encontrarlos a cita dónde acudir las personas que están en México o fuera de otro país su página de internet Alin también un poco el rango de precios sé que cada campaña cada momento cada esfuerzo es diferente pero esfuerzos desde qué nivel van más hacia corporativos grandes también pymes cómo a quién atienden a dónde los podemos contactar y un poco el tema de precios la realidad es que no tenemos mínimos de inversión claro que siempre si pensamos en una campaña chiquitita pues ahí se diluye entonces nosotros aunque no tenemos mínimos de inversión y si procuramos que la inversión mínima sea de 100 mil pesos 50 mil pesos y hacemos un esfuerzo importante para que vayan viendo los resultados y así vayan confiando en nosotros ¿no? la verdad que no trabajamos con todo tipo de clientes para nosotros todos los clientes son importantes nuestra forma de comercializar pues es por cpm todos los formatos de display los de video son por cpb cpm costo por millar cpb costo por por view y tenemos un formato que próximamente vamos a lanzar que vendrá por cpc que es costo por click entonces pues bueno vamos adaptando a las necesidades del cliente que formatos necesita porque justo que necesitas lograr pues que quieres tráfico de calidad a tu sitio pero quieres ser impactante pero quieres recordación de acuerdo a tus KPIs nosotros vamos a proponer la mejor solución para tu marca y pues bueno como bien dices nuestra página web está abierta y que me encanta que la visiten porque ahí como que queda plasmado de que va todo esto porque es tan visual que luego es difícil que platicado quede como como claro y es que es que hacen ¿no? entonces es www.citrack.com ahí pueden encontrar ejemplos de todas nuestras soluciones y bueno ahí vienen nuestros mails ahí están los contactos por países y será un gusto enorme poderles dar más información de todo lo que estamos haciendo ahora pues muchísimas gracias por toda esta información mi estimada Aline Suquet la country manager de CITAC para México creo que nos das información precisa clara un poco también pues nociones de toda esta nueva tendencia para las marcas empresas que nos ven pues te agradecemos muchísimo estar aquí en Ideas de Negocio Aline que tengas muy bonito martes y bueno te esperamos pronto un placer Miguel Ángel muchas gracias 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 por ver el video